Tenemos 16 productos que mantienen sus precios del 5 al 12 de julio. Cuatro productos disminuyeron sus precios en ese periodo y cuatro productos aumentaron sus precios en el mismo periodo. Entre los productos que mantienen los precios estables están el arroz, los frijoles, azúcar, aceite, pollo entero, pechuga, pierna de pollo, pierna con muslo, muslo de pollo, posta de cerdo, posta de res, huevo grande, huevo mediano, plátano y zanahoria. En tanto, los productos que bajaron de precios están el queso seco, tomate, repollo y papas. Y los que aumentaron de precios son el maíz, la cebolla, la chiltoma y el pan. ¿Cuánto cuestan los nutrientes productos por una semana? Alimentos básicos, carros del hogar y vestuario. Alimentos básicos, 1.962. Carros del hogar, 994.43. Vestuario, 377.35 para un valor semanal de 3.314.30. Tanto el combustible como el gas licuado para cocinar aumentaron de precio, dijeron las autoridades del MIFIC. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.